Hay un parado por el tema de las selecciones, pero lo que nos toca a nosotros, los que hemos quedado aquí, es seguir trabajando, seguimos ganando, para que sin el partido nos llegamos a nuestros puntos. ¿Cómo ha cambiado el equipo de la liga? ¿Cómo ha cambiado el equipo de la liga? Yo soy tranquilo. Lo que quiero es trabajar al máximo para ayudar a mis compañeros, aportar todo lo que tengo. Han sido problemas que han estado convocados, pero tengo paciencia, tranquilidad, seguir trabajando, la oportunidad llegará, si es cualquiera es mejor, pero tengo la cuenta bien para ayudar a mis compañeros. Estoy tranquilo y nada más. Tienes que hacer tu comunidad y yo la seguiré haciendo. Sí, sí, sí. Yo confío en mí siempre, porque estas dos donadas no han habido convocados, seguiré trabajando al máximo y cuando usted decida que hay que respetar su decisión, todos los días. Han 18 jugadores, son 21 plantillas, tienen que ir a hacer fuera, pero yo seguiré trabajando al máximo. ¿Ha hablado contigo con Francisco? Sí, Francisco habla conmigo y con todos. Es un entrenador muy cercano. Me ha dicho que esté tranquilo, que siga trabajando como lo estoy haciendo, que está muy contento conmigo. Yo me he escuchado muy bien y la oportunidad llegará aquí. ¿Es una semana que viene para meter más caña? Sí, es una semana que viene para meter más caña, como lo llaman la semana que pretemporada, para que después nos ayude este trabajo que hacemos a la década para el resto de partidos. Sí, pues. José. ¿Es que se han marchado varias compañías, con muchas selecciones que van a pasar a todos los que van a hacer, para hacer la actitud, para que se acabe más? Bueno, bueno, eso fue la otra decisión del místere, y yo, en fin, voy a seguir trabajando a todos los días para encontrar un huevo en este equipo y... Y nada más. Lucas, ¿se enterró el mercado de Inchapes? ¿En algún momento me he planteado nada. Desde el primer día que venía aquí a Almería, quería hacer las cosas que son posibles, trabajar al máximo, ayudar a Arquitivo a la salvación y toda la pretemporada, hacer los sentamientos en el partido, he estado juntado en la Almería y no ha pasado nada más. ¿Quién quiere decir? ¿En qué posición hay que utilizar? Al final, soy un jugador polivalente, donde considero que uno jugaré y al final yo no puedo querer jugar. Bueno, ese es el que decide y no hay que poner, que ponga y ayudar a Arquitivo y hacer lo posible. Hace una vez empada a la tuya, comparado con el equipo y por la Arquitia, después, la suficiencia es como que me presentaba y no la volvía a trabajar con el de esas clases. Bueno, sí que la he empezado con estas panchinas esta semana, pero bueno, yo a lo que me recupé, quería hacerlo como sé, trabajar duro y bueno, me he encontrado bien unos sentimientos durante los partidos, y a lo que me recupé. ¡Gracias! ¡Vale!